Al haber semáforos y a la velocidad que vienen en este sector, podría haber provocado algún otro tipo de consecuencias a los cuatro integrantes del vehículo. Hay accidentes que a simple vista muestran cómo la imprudencia puede causar tragedias, como este, que ocurrió a las 7 de la mañana frente al Walmart de Avenida Colón. Aquí hay semáforos que permiten sólo el egreso del hipermercado por Avenida Colón y el cruce peatonal. Una empleada del mismo dobló a la izquierda cuando el verde habilitaba el paso. La frenada del Duna quedó estampada en el asfalto. Más allá del caos vehicular que ocasionó, en el Duna se trasladaba un bebé de dos semanas de vida. El saldo podría haber sido peor. Aproximadamente a las 7 de la mañana venía el vehículo Duna circulando por Avenida Colón hacia el centro. En esta intersección venía un vehículo GOL, el gris, con una mujer al volante de unos 30 años, en dirección hacia Calera. Quiere girar aquí en el hipermercado en una maniobra impropia, no autorizada. Quiere girar y ahí donde es embestido, en el lateral derecho, por el vehículo. La conductora del GOL está bien, fue trasladada con politraumatismo por la ambulancia del hospital de urgencias, al mismo nosocomio. Los cuatro integrantes del vehículo Duna, que era un matrimonio y dos hijos de 3 años y el bebé de dos semanas, fueron asistidos en el lugar con lesiones menores, pero no fueron trasladados. Lo del bebé era más preocupante, ¿no? Tenían dos semanas. Es así, se quería establecer si había algún tipo de lesión, igual que en el otro niño de 3 años, pero fueron asistidos simplemente aquí y descartaron el traslado. Digo, cuando pasan estas cosas, ¿no? Uno llama a la reflexión por la imprudencia, ¿no? Es así, es lo mejor para no ir hasta el giro autorizado, que es a unos 200 metros de aquí, se pueden ganar dos o tres minutos, pero con este tipo de consecuencias. Pero además antes de otro giro, unos 150 metros para ingresar al hipermercado. Así es, así es. Está todo establecido acá con los semáforos del lugar, así que no había necesidad en este lugar.